Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Elizabeth y el día de hoy los estaré trayendo a HomeGoods para ver las cositas nuevas que han puesto de Navidad. Así que, acompáñenme. Ok, chicas, ahora estamos aquí en HomeGoods para ver qué tienen en el área de Navidad que han ido sacando. Vamos a comenzar por aquí. Y miren estos Northcracker, qué bonitos están. 29.99, miren qué bonito. Estos santas están en 20. Miren este otro Northcracker, 20 dólares. Tienen otro santo aquí, unos arbolitos. Estas cajitas que son estos muñequitos. Tienen estos muñecos de nieve en 25. Este Arlequín está en 20. Miren este, qué bonito está este de acá. Este tiene un precio de 20 también. Esto de aquí tiene un precio de 20. Tienen este otro Arlequín. Este Northcracker. Qué bonito está este de acá. Este tiene un precio de 19.99. Todos estos Arlequines están en 20. Miren qué lindos. Esto está en 15. Miren este arbolito, qué bello está. Este dice que está en 10. Azul con dorado. A mí se me es bastante difícil encontrar azul con dorado, no sé por qué. Acá tienen estos sets. En 13 dólares. Miren esto, qué bonito. Esto está en 17. Estas bolas que prenden. Están en 15. Este de acá dice que está en 17. Miren estas casitas, qué bonitas. Prenden. Estas dicen que están en 13. Miren qué lindas. Otra cosita de esto. Miren qué bonito está este de acá. 13 dólares. Qué bello. Miren este qué lindo. 6 dólares. Otro arbolito. Esto prende luz. También está en 15. Otro arlequincito. Está en 15. Ups, se cae el tonta. Miren qué lindo está este. Azul y rojo. Este está en 13. Miren este arlequín. Acá está en 20. Qué hermoso. Y estos North Crackers. Están hermosísimos. Vamos a ver. Estos tienen un precio de 13. Miren qué lindos. Acá tienen estos arbolitos. Miren qué bonito está este. 13 dólares. Chicos, miren este de acá. En 39.99. Estos letreritos que prenden. Así. Vamos a ver qué precio tienen. Están en 25. Vamos a ver. Miren este Santa que está aquí atrás escondido. Qué bello está. Miren este. Tiene un precio de 30. Miren qué bonito. Estaba escondidito ahí atrás. Estaba escondidito ahí atrás. Este tiene un precio de 15. Esto que se cayó. Miren qué bonito. Esta está en 15 también. Miren qué belleza está ella. Este está en 19.99. Miren este que bonito. 17. Este está en 13. Oh, yeah. Like a native. No, no. Advant. Miren estas casitas de batería Que prenden, que bonitas Estas están en $49.99 Tienen varios modelos Miren esas de atrás Con el reno Están todos estos pinitos $25 Estos de acá, están bien bonitos Son bien livianos Están estos En otro color Miren que bonito Estos están $19.99 Y miren las campanas Están $13 Y estos están $19.99 Aquí están Estos North Crackers Miren que bonito Están con los platines Aquí en la mano Estos están en $13 Estos son los mismos Miren este reno rojo Aquí atrás Que bello está $13 Estos están $17 De cristal Ok Estos North Crackers Estos aquí Miren que bonito Miren que bonito Está esto $17 Estos balones Están en $13 Estos de acá Están en $13 También Estas bolas de nieve Estas Están en $17 Miren que bonito Están en $13 Miren que bonito está él Están estos santas Miren que bonitos Están estos santas Que chiquitos $6 Miren que lindos Los detalles Están muy bonitos Se ven muy buena calidad Estos de aquí atrás Ya lo hemos visto $15 Estas arlequines Vamos a ver Ella está en un precio De $15 Miren que bonito Estos más grandes Tienen un precio De $19.99 El más grande Estos renos Este reno grandote Está en $13 Miren que lindo Miren este Muñequito Qué bonito Está En $13 Vamos a ponerlo Aquí abajo Miren que bello Esto Estos así Están en $17 Miren que lindo Está esto de aquí $17 También Miren que lindo Acá tienen Estas casitas Que prenden luces En $13 Son para las villas Vamos a ver Miren que bonitas Está esto $17 Estos son como cajitas De regalos Lucecitas $17 Miren este Santa En $69.99 Adornitos Cakes Para el arbolito En $5.99 Otra muñequita En $13 Miren que bello Está él Este está En $13 Qué lindo Y este de aquí Está en $17 Y prende luz Qué bonito Miren que bello Está esto Ok Esta muñequita Está en $15 Miren que bonita Más colores De todos estos muñequitos Y arlequines Si le gustan Los muñecos Así Miren que bello Está este Miren que lindo Está este arlequín Esos colores De rosado Están estos de acá Todos esos muñecos Miren este muñeco De nieve Qué hermoso Está En $13 Dólares Aquí Miren estos Snorecrackers Con dorado Y plateado Qué lindo En $13 Hay uno Solamente silver Aquí atrás Más muñecos Aquí más Snorecrackers En dorado Y silver Tienen estos Renos Miren que bellos Están estos Renos $13 $13 Que lindos Los Snorecrackers Están en $13 También Aquí hay más muñecos Muñecos Y muñecos Más arlequines Igual Aquí abajo Hay más Snorecrackers $13 Igual Miren que lindos Santa Negro Miren que bonitos Un Santa Vamos a ver aquí Cosas para velones Porto velones En $30 Por esta parte De acá Tienen estos En $13 Miren que lindos Están estos De acá $13 $13 Miren está en $15 Qué bonito Están todos Están estos Arbolitos Así Para decorar En $15 Estos Estos de acá Están en $15 Miren que lindos Están estos Por aquí arriba Hay más arlequines Miren estos Arbolitos Este arbolito Así Cuesta $17 Qué bonito Miren Miren que lindo Hay nacimientos Aquí atrás Miren que bonito Está el nacimiento Estos Santas Así Están en $20 Estos Así Con plateado Tienen un precio De $20 También Miren que lindo Los detalles Y miren esto Este arbolito Rosado Estos Así Están en $15 Miren que bellos Quisiera mover Todo Pero no puedo Porque realmente Se rompen Se caen Las cosas Aquí Aquí hay más Arbolitos $8 Miren este North Cracker Qué bonito Este North Cracker Es como una cajita Musical $15 Miren que lindo Muy muy bello Por aquí Tienen este muñeco De North Cracker En $13 Estos están en $14 Miren que lindo Los arbolitos Así Estos están en $8 Estos Dijimos que están En $20 Ese día Atrás Está en $25 Ese verde Qué lindo Están Están en $8 Estos de aquí Están en $19 Miren los detalles Estos arbolitos Estos arbolitos Así que prenden Están en $15 Pero esta parte De acá Están todos Estos muñequitos Estos están $17 Miren este En verde Qué lindo Está esto Esto de acá Están en $13 Están en $13 En $13 En $13 Los muñequitos De nieve Más colores Estos son otros colores Miren este North Cracker Qué lindo Está en $15 Aditas Miren esta Ah, qué bonita Una cajita musical En $15 Miren los colores De los North Crackers $13 Dólares Todos Por acá Hay un Santa Rosa No lo había visto Esto A $13 Dólares Miren estos renos De acá Qué bonitos $14 Estos trineos Así Con bolas Están en $15 Qué bellos Estos muñequitos Así Están en $17 Qué lindo Está todo esto Miren ese árbol Como tipo No sé qué material Es que tiene como Unas florecitas Como con palomitas Están todos estos Muñequitos Aquí en $13 Miren esto Qué bonito Este prende luz Está en $17 Qué lindo Está esto Tienen estas bolas En $15 Miren esta casita De acá Vamos a mover Los muñequitos Esta casita De acá Qué linda está Prende luz A ver A ver qué tipo De batería Llevará A ver Esta dice Que cuesta $25 De luz Está súper Bonita Miren Miren qué linda Tiene plateado Hay más Nour Crackers En $13 En $13 Miren estos Serenos En $14 Y más Nour Crackers En estos colores Estas de aquí Son luces Solares Estas están En $17 Dice que Trae $8 Por aquí Tenemos todos Estos Estos Arbolitos Estos Están $13 Miren estos De acá Tienen varios Tamaños Miren estos Serenitos De acá En $17 Qué bonitos Están un poquito Más grandes Y miren esto De aquí En $130 Hay dos Modelos Está este Arlequín En $20 Qué lindo Estas bolas Navideñas Este está en $20 Estos portabelones Están en $30 Qué Terrenito Está en $13 Aquí hay uno Con brillo Que lo habíamos visto Allá atrás Está en $13 También Este arbolito Así está en $17 Y atrás Hay uno Bien 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 pesado Vamos a ver Para mostrárselo Este está en $13 Miren qué bonito Miren qué lindo Están todos estos Así Miren estos Como con piedras $17 Están estos en $20 Los nacimientos en $39 Este nacimiento de acá Está en $17 Miren qué lindo Este está Este está bellísimo Ok Aquí hay estos Jesús Ok Aquí está Jesús María y José $15 Miren estos ángeles Qué bonitos están Este ángel Está bien pesado Está en $50 Miren qué bonitos Y miren este Miren este qué bello Está con todos los burritos Y todo Este así Está en $19 Miren qué bonito Miren qué bonito Está este $17 Pero no me gustan Las caras Miren este santa Qué bello Está este santa Este santa Sí está En $19 $19.99 Miren estos $12 Qué bonito Este de aquí está en $50 Estos así Vamos a ver Están en $7 Miren qué bonitos Con el ginger Estos las sotens Vamos a ver Aquí tienen unas bolas De navidad En $15 Estas las sotens Están en $25 Son metálicos Estas son matas Matitas para colgar así Miren qué bonitos Están en $39 Están estos chiquitos Así en $9 $10 Miren esto de acá En negro Si van a decorar En negro Están estos de aquí En $13 Miren qué bello Está esto $39 Miren qué belleza Está esta matita Miren qué bello Muy 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 bonita Aquí tienen estas garlands Así más grandes En $79 Estas de aquí Están en $100 Miren esta qué belleza Esta dice que está en $25 Y se ve bien grandecita No es tan chiquita Esta está en $40 Esta de aquí Esta de aquí Está en $29 Con $99 Estas de aquí Dicen real touch Como real al tacto Están en $40 Hay muchas Ya están poniendo bastantes Miren estas Miren estas en $25 Estas así Que son a lo largo Estas así Están en $35 Miren todas estas otras De aquí abajo Tienen un precio de $25 Miren qué bonitas Miren qué bonitas Tienen todas estas flores doradas Miren qué lindas están estas Estas están en $15 Qué bellas Muy muy lindas Tienen más por aquí Tienen más por aquí Tienen todas estas Tienen todas estas otras Miren estas están en $15 En rosado Estas en $9 Miren las mismas de nuevo Miren esas blancas Qué lindas están Miren por aquí En el área de cocina Están todas estas Tienen 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 todas estas Estas en $5 $5.99 Tienen varios modelos Miren estas casitas Qué bonitas En $17 Miren esta Qué bella está Esta está hermosísima Esta está en $19.99 Qué bonitas Tienen varios modelos Así Más tacitas Miren esta taza Qué hermosa está Dice hot cocoa Miren estos cookie jars Qué lindos Tienen estas $7 Miren todas estas tacitas Con honguitos Cuatro Tienen estos platos Así Rojos en $5 Estos de aquí Miren qué bonitos Están estos platos $6 Qué bonitos Por acá abajo Tenemos más Están estos Estos honguitos Yo no sé por qué Relacionan los honguitos Así con la navidad Porque yo realmente No lo No lo logro relacionar Para ver Por acá están Estas bandejas De aquí Están en $25 Miren este perrito Qué lindo está Están estos cositas Así Para hornear Son unos sets Miren qué bonitos Están en $6 Y trae todo esto Están estas cositas Para hornear Miren qué bonitas Están en $7 Tienen varios modelos Están en $15 Y tienen estos otros sets Así Son para hornear Qué bonitos Están Están en $15 Vienen con todo esto Miren los diseños Tienen aquí abajo Otros Con un muñequito De Ginger Miren qué bello Está este también Y chicos Miren estas casitas De Gingerbread Encontré aquí Son de baterías Dice que tienen Un precio de $30 Si van a decorar Con este tema Aquí hay dos Son estos Sets para servilletas $13 Aquí hay unas matitas Chiquititas Aquí abajo hay más De los muñecos Estos Están bonitos Están en $20 Están en $20 Estos estaban allí también Bueno chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho el video Si fue así No olvides de dejar tu like Y suscribirte a mi canal Nos vemos en una próxima Chao ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!